En una baldosa empezó como un blog ¿Y cómo fue el proceso de llevarlo a una cuenta de Twitter? Que es ahí más o menos donde toma reconocimiento Y con la explosión de las redes Allá por el 2009, 2010 Estaban empezando las redes, sobre todo Twitter Facebook ya venía de antes Y nosotros teníamos también la curiosidad De ver de qué se trataba Al principio no entendíamos mucho la dinámica de Twitter Con el tiempo la fuimos entendiendo Empezamos a hacer minuto a minuto de los partidos Eso prendió en la gente Y bueno, así fue como en una baldosa Se hizo como una marca en Twitter De hecho hay gente que no conoce el blog Pero sí nos conoce en Twitter ¿Y cómo surgió la idea de fundar en una baldosa? Bueno, una baldosa surge primero por aburrimiento Estar en una desastar de trabajo muy aburrido Y segundo por una vocación que tengo Yo soy periodista, pero además me gusta mucho Investigar historias de jugadores raros Sus jugadores que desaparecieron Y ahí fue como surgió, ¿no? Empezar a buscar rarezas dentro del mundo del fútbol No solo jugadores, sino también camisetas Partidos insólitos Y bueno, todo ese universo Que por ahí tenía en mi cabeza O en mis recortes y mis revistas Los pude volcar en el blog Y así fue que surge en una baldosa ¿Y cómo surge, digamos, la idea de cada tweet? Porque nosotros vemos que escapan por ahí Al humor tradicional, al típico Y son tweets realmente muy creativos ¿Cómo hacen? Bueno, muchas gracias por lo de creativo Pero, no, tratamos Tenemos como una premisa que es la de No tuitear lo primero que se nos viene a la cabeza Porque por lo general Esto sin desmerecer a nadie Pero por lo general lo primero que se te ocurre Ya se le ocurrió a otro Es lo básico Nos pasa siempre y nos ha pasado muchas veces Tomarse un segundo más creo que es La solución O por lo menos de esa manera Te va a salir un tweet más elaborado Igual hay gente que tuitea muy bien Y que por ahí lo hace de una No sé, y que tiene mucho talento ¿Pero tienen tweets guardados? ¿O se les ocurre en el momento Los piensan y los publican? No, para nada No funciona Por lo menos a nosotros no nos funciona de esa manera Tener tweets guardados o programados O pensados ya de antemano En general lo que le divierte más a la gente Es la reacción espontánea ¿Quedan resentidos los futbolistas O los deportistas por sus tweets a veces? No, por lo general Lo que nos ha pasado con este acercamiento Que hemos tenido con el programa El hecho de invitar deportistas Es que llegan y lo primero que quieren saber Che, ¿quién escribió tal tweet? Che, vos pusiste eso, ¿no? Pero en general termina ahí Termina con una risa No, yo lo sigo, me cago de risa De hecho cuando comentan algo sobre otro deportista También me cago de risa Entonces entienden el juego Con el tiempo los deportistas han entendido el juego Hay por supuesto quienes no Pero la mayoría por lo menos con nosotros sí Y bueno, eso está bueno ¿Cuál fue su tweet más exitoso? Uy, es muy difícil eso Es muy difícil eso Pero... Yo recuerdo la de Messi y las Malvinas Que eso estuvo bueno Pasa que es un tweet distinto Porque es un tweet que da para la reflexión En algún momento cuando Messi era muy criticado En la selección argentina Y se cansaba de hacer goles En su equipo, el Barcelona Pusimos que un día Messi iba a recuperar las Malvinas Y nosotros le íbamos a criticar El hecho de no ponerse la escarapela Ese tweet A mí me gusta bastante Me identifica Pero además en alguna oportunidad Lo citó Ezequiel Fernández Moore Un periodista que para mí es muy prestigioso Y bueno, que lo tengo como referente Y alguna vez lo citó en una de sus notas Así que para mí ese es un buen tweet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!